La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 en diferentes bolsas. Y luego de los pacientes se enviaron hasta 40 pacientes a día, pequeños y pequeños pacientes, muchas veces las paletas. Nos organizamos con un pleno pleno y dos veces en la semana con una conversación de cerca de una hora de una hora, donde los problemas de problemas se puede poder decir que la gente también es una hora de que las cosas muy bien. Y ya que no lo que trabajan en la calidad es que también en los débiles y que también en la industria y la industria que no lo que no lo que trabajan es decir que todo lo que hacemos y que tenemos que crear Y nos envió un máximo de dólares a las cooperativas en Ceppas, como también también las otras cooperativas, de las que nosotros le traje café. Y también también apoyamos aquí por el otro social-emanzipatoria. La Genociencia como Rechtsform fue para nosotros una oportunidad, que todos los trabajadores de la Firmación y también todos los trabajadores de la Firmación y las personas de la Firmación de la Firmación. Es es en otras formas de rechnecer. Sí, yo puedo decir que la Firmación de la Firmación de la Firmación de la Firmación es la posibilidad de la posibilidad de la tradición de la Firmación socialista o de la Firmación organizar a trabajar juntos. Aquí se ve que una otra mundo es posible. Una otra mundo o una verdadera, no se puede hablar de un Estado o de alguna obra de una obra de un Estado. Una verdadera y una verdadera y una verdadera y una verdadera y una verdadera práctica. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!